Hola, hola gente, bueno, bienvenidos a una nueva edición de Techdencias con Gustavo. El programa que hacemos junto con PRNoticias.com, por eso estoy aquí con César Salsa. Y hoy en Techdencias con Gustavo... Esperanza Hernández y César Salsa analizan las novedades presentadas por Microsoft en uno de sus eventos más importantes del año. Es así como ha dicho Juan Droid. Hola Juan Droid, vamos a hacer un repaso rápido por todas estas novedades que ha tenido Microsoft, o Microsoft como dicen en España, ayer. Y es que hemos visto un evento, César, cargado de novedades. Novedades no solo de software, porque nos podemos esperar siempre, solemos asociar Microsoft con una empresa de software, pero también vimos novedades en materia de hardware, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo cierto es que Microsoft lo que ha hecho es el lanzamiento un poco otoñal, invernal del año. Ha lanzado dos dispositivos que son súper importantes, muy grandes, Esperanza, la verdad. Pero grandes en especificaciones y en tamaño y en precio. Y en peso también. Carísimos, carísimos. Lo vamos a contar un poco más adelante, pero vamos a comenzar un poco por el software, yo creo, ¿no? ¿Qué tiene de especial el Windows del futuro? O sea, que qué mejoras anunciaron en Microsoft para su sistema operativo. Pues mira, aquí venimos con lo interesante del tema, porque César se ha estudiado el software, las novedades del software en profundidad. A la gente que nos escucha en el podcast decirles que estamos también grabando en vídeo, que lo van a poder ver en el canal de YouTube de Gistab, y a la gente que nos está viendo en el vídeo puedes entender que esto es un vídeo diferente, porque estamos aprovechando como de matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, lo cierto. Cuéntame novedades. Te cuento. Microsoft lanzó una nueva actualización para Windows, que se llama Windows 10 Creators Update, y básicamente esta nueva actualización lo que trae es la era de las tres dimensiones y el hacer un poco, traer a la gente la realidad virtual. A la gente, o sea, que la gente la pueda hacer. Efectivamente. Ahí estamos, mira, que no me lo he preparado. Has dado en el clavo y no lo hemos preparado. Lo cierto es que Windows 10 Creators Update está un poco hecho con la filosofía de que son los jóvenes los que van a poder aprovechar ahora las tres dimensiones. Nosotros hasta ahora hemos vivido en un mundo plano, sin color, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué triste. O sea, según Microsoft vivimos como en una cueva en la época paleolítica. Así lo verán, así lo deben estar viendo ahora los jóvenes que no van a entender cómo nosotros no podíamos dibujar en tres dimensiones en Paint, porque ahora hay un Paint 3D. ¿Alguien recuerda Paint? Paint, por favor. Claro, el primer programa con el que yo por lo menos hacía dibujitos en el ordenador. Los que te salían mal y tal. Bueno, pues ese programa se ha transformado. A mí me salían bien siempre, perdona. Vale, ok. Seguimos conversando con la gente normal. La obra que ha hecho Microsoft ha transformado Paint, que realmente pudo haber tenido otro nombre, pero bueno, la quería dejar como Paint 3D. Hombre por nostalgia, además la moda vintage y todo. Efectivamente. Ha recuperado eso en plan moda vintage y lo que ha hecho es que ahora cualquier cosa que dibujes en Paint va a poder tener tres dimensiones. Y aparte, a través de una aplicación que Microsoft va a lanzar con este Windows 10 que va a salir en primavera, vas a poder, por ejemplo, tomar con tu móvil una foto en 360 grados y luego utilizarla para poder editarla dentro de Paint 3D. ¿Esto qué quiere decir? Mostraron en la presentación, por ejemplo, un castillo de arena. Y ese castillo de arena, pues la chica que hizo la presentación, la ejecutiva de Microsoft, le dio la vuelta con el móvil, lo grabó, lo envió a Paint en este caso y de allí extrajo la imagen en tres dimensiones para poder editarla. Y una vez que terminas de editar ese contenido, que tú tienes ahí una presentación súper chula con distintos elementos, por ejemplo, al castillo de arena le quieres hacer una nube. Pues dibujas una nube, le das un botón, te la convierte en tres dimensiones. Una vez que tú terminas de hacer ese contenido, vas a poder exportarlo como un vídeo de realidad virtual. Para verlo con gafas. Para verlo con las gafas o los lens, en este caso no porque no están disponibles, pero para verlas con gafas de realidad virtual o para compartirlo en redes sociales como Facebook. Bueno, yo creo que queda claro que la realidad virtual es a lo que están apuntando todos los fabricantes. Pero a una cosa que yo veo ahora un poco analizándolo, y es que Microsoft yo creo que ha dado un poco en el clavo, porque hasta ahora estamos viendo la realidad virtual con el móvil y un poco la gente tiene que ponerse las gafas para ver los vídeos, para jugar. Pero yo eso no lo termino de ver porque no es algo que tú utilices demasiado. Pero unas gafas al lado de tu ordenador para crear conceptos, para crear cosas y luego verlas, eso yo lo veo como más productivo. Porque ya no es una cosa que tú tienes que hacer en tu tiempo libre, sino que la puedes implementar dentro de la fase de trabajo y eso te va a ayudar muchísimo con el día a día, o por lo menos para los jóvenes creativos del mañana. Tengo más cosas que contarte, ¿eh? ¿De Windows? Sí. Es que me he hecho una presentación. Como por fin ha estudiado. Hay una cosa súper... Ya que estudian. Sí, claro. Hazme estas preguntas, me dice. A ver, vale, cuéntame más. Hay una cosa importante, y es que además de Paint 3D vamos a tener PowerPoint que va a permitir... 3D. No 3D, pero va a permitir que cojamos, que tengamos elementos de tres dimensiones y que los utilicemos para hacer presentaciones más molonas. Oye, que sean dinámicas, porque a ver, que hubo una época en que todas las presentaciones nos las hacían en PowerPoint en todas partes, había como una PowerPoint manía y era terrible. Yo odiaba las presentaciones de todo el mundo con su PowerPoint, era terrible, de verdad. Es verdad. Y la última cosa, a ver así. Y resulta que Microsoft anunció que hay cinco fabricantes que están trabajando con la empresa y con la tecnología de HoloLens para hacer gafas de realidad virtual que van a costar menos de 300 euros y que van a permitir que todo ese mundo que Microsoft ha pensado en tres dimensiones y en realidad virtual pueda llegar a tu casa. Menos de 300 euros. A mí me sigue pareciendo 300 euros caro. Sigue pareciendo caro, pero es que ahora estas no van a ser unas gafas para ti o para jugar. No. Van a ser unas gafas que vas a tener... Para mí no, para el que las va a comprar. Van a ser unas gafas que vas a poder tener al lado del ordenador de trabajo. Claro. Por ejemplo, en las empresas, los jóvenes, en las universidades, por ejemplo, van a poder tener unas gafas en las aulas de clases o dos, tres para que haya varias y van a poder diseñar y luego ver lo que están haciendo. Y eso yo creo que es interesante. Las gafas que van a ser de varias empresas también van a llegar en primavera con la actualización de Windows 10 Creators Update. Aunque si eres Windows Insider, ya puedes acceder a este nuevo sistema. Muy interesante. Me gustan tus novedades de Windows. Muchas gracias, Esperanza. Estudiado. Estudiado. Estudiado y se le nota. Y también hablaron de equipos nuevos, ¿no? ¿Me compro o no me compro la nueva Surface? Es una gran pregunta, Juanda. Pues primero hay que saber que habían dos Surface las que presentaron ayer. Presentaron la Surface Book i7, que básicamente viene siendo como la Surface que tenían, pero le han mejorado algunas cosillas, incluyendo pues un procesador ahora Intel i7, que con esto le da pues más velocidad y mejor rendimiento. Y presentaron algo que a mí me gustó mucho. A todo el mundo, yo creo, ¿no? Y es la Surface Studio, que es un all-in-one, un equipo de estos todo en uno, que yo creo que ellos han visto mucho el trabajo de Apple con la iMac, creo yo. Que están inspirados. Claro, se han inspirado y lo han superado, ¿eh? Bueno, yo no sé por qué no lo he probado. Claro, pero... Hasta que yo no pruebo, yo no opino. Sí. Pero que lo diga César, que es un chico amante de Apple, nos da una gran aproximación a lo que entonces es Surface Studio, porque te parece que lo han superado. Yo creo que visualmente, a menos que Apple ahora lance algo, porque sabes que Apple también tiene su presentación. Viene el evento de Apple, oye, además. O sea, que podría decir que estamos grabando esto. Mientras grabamos este podcast video, Apple va a estar haciendo su lanzamiento y no sabemos si nos va a impactar. Los rumores no dicen que eso vaya a suceder, pero bueno, tampoco se decía con este ordenador. Pero yo lo que sí veo, Esperanza, más allá de las características que las tienes tú por ahí, las vamos a ir contando ahora, es que es un superordenador. Me las dejo por aquí, mira, en el video las dejo por aquí y en el texto las dejo abajo y ya está. Es un superordenador que van a poder utilizar los diseñadores o cualquier persona creativa, pero sobre todo es que tiene varios periféricos que son interesantes. Sí, a mí me gustaba, por ejemplo, hablaron de Microsoft Dial o Microsoft Dial, que era un dispositivo háptico que viene siendo como un complemento del ratón, del mouse del ordenador y que lo que te permite es un control secundario, ¿no? Digamos, por ejemplo, para abrir ciertos menús, esto te va a funcionar, y es así como das la vuelta, ¿sabes? Y en la presentación se veía, voy a poner unas imágenes en el video para que también lo vean, se veía bastante sencillo utilizarlo, o sea, se veía como que era un complemento que le hacía falta. Es importante decir además que este Microsoft o Microsoft Dial va a ser compatible con, también con Surface Pro y con la Surface Book. Entonces, bueno, es un periférico que van a vender extra y que a mí me pareció bastante interesante, bastante complementando la experiencia de uso, y también lo veo muy pensado de nuevo como a los diseñadores, como a la gente que trabaja con imagen, con fotografía, y yo creo que allí está la clave de lo que Microsoft quiere. Yo creo que Microsoft tenía años diciendo, cuando sea grande quiero ser como Apple, en este sentido, y como que ahora lo está logrando, y yo me imagino que va a por cuotas de mercado de gente que necesita las funcionalidades en cuanto a software de diseño, por lo que hablabas antes, además de las posibilidades que trae ahora el nuevo Windows Studio. Yo creo que esto es lo que va a ser como gente que no se terminaba de decir a Mac, porque usa todo en Microsoft, en Windows. De que se queden directamente. Ahora como que me quedo en Windows, ¿sabes? O sea, que a mí me parece súper interesante esta movida, porque va a dinamizar mucho el mercado para los profesionales, sobre todo en la parte de diseño. Sobre todo es que lo que no han podido conseguir en cuota de mercado de móviles, finalmente han decidido explotar el nicho en el que son expertos. Porque al final, ¿en qué es experto Microsoft? Porque le conocemos en Windows. Entonces, ¿qué hago yo? Lanzo un Windows que es fenomenal, y luego lanzo un primer ordenador que va a poder explotar todas esas características. Pero ahora viene lo mejor. Este ordenador además tiene unas características muy interesantes en cuanto a, por ejemplo, a resolución. Por eso yo insisto en que está pensado como para gente que vive de la imagen o trabaja con ella. Porque teníamos una pantalla de 28 pulgadas, no se dijo todavía si iban a ver otros tamaños, pero bueno, 28 pulgadas como un IMAG de los grandes, tiene 13.5 millones de píxeles. Entonces, uno dice 13.5 millones de píxeles, ¡guau! Eso es muchísimo, claro. Es muchísimo porque tenemos que pensar que esto es, según dicen los expertos, 60% más que la resolución que te da un televisor 4K. O sea, la imagen hiperrealista. O sea, es que es tan realista que un día... No vamos a poder verla. Yo creo que el ojo no nos va a dar para tanto. Es como decían estos días, un chiste que me han contado, que me decían que tanto contenido en 4K, al final las películas se convierten en teatro. O sea, las tenés allí en tu casa, ¿sabes? Pero además hay una cosa, y es que los humanos tampoco tienen la capacidad de captar tantos colores y tanta intensidad. El mío menos, el mío menos, el mío menos, el mío menos. Sí, además los que utilizamos gafas, pues menos todavía, ¿no? Bueno, son 4.500 por 3.000 píxeles de resolución, por seguir con un dato curioso de esto. Y además, los controles que tenías en la pantalla, la pantalla es una pantalla táctil, donde puedes utilizar también el S-Pen. El S-Pen, ups. Ups. El Microsoft Pen, el Microsoft Pen. Ajá. Y bueno, lo vas a poder utilizar allí. El Apple Pencil. Está todo pensado, el Apple Pencil. De toda la vida. Está pensado definitivamente para gente que se dedique a esto del diseño, yo creo. Pero, tema interesante. Tema interesante. Precios. Ya Microsoft se va a otra gama. Se va a una gama de verdad top, top, top. Porque estamos hablando de que en Estados Unidos se anunció ayer 2.999 dólares. La más barata. La versión más barata, la más básica de esta Surface Studio. ¿Y los otros precios los tienes por allí? Sí, bueno, hay una versión de 3.499 euros, hay otra versión de 4.199 euros, y evidentemente lo que cambia aquí es el procesador, por ejemplo, que pasa de Intel Core i5 a i7, también la RAM que puede pasar de 16 a 32 gigabytes, y también la tarjeta gráfica que es Nvidia, pero que puede ser de 2 gigabytes o de 4 gigabytes. ¿Esto qué quiere decir? Ordenadores cada vez más potentes, y yo creo que un día... Cada vez más caro. ...un día nos vamos a tener un superordenador en nuestra casa, que ni siquiera Steve Jobs lo habría imaginado. Yo creo que puede pasar. Eso puede pasar, te imaginas, ni siquiera. Bueno, y además de esto, hablaron de otra cosa, ¿no? Hablaron de la Surface Book i7. Básicamente estábamos hablando de una Surface como la que habían anunciado antes, ahora tiene Intel i7 en el procesador, siguen siendo 13.5 pulgadas en este caso. Aquí tengo apuntada la churrita, porque como sabes, yo opino bastante, pero luego no me grabo, yo no me grabo las características. Resolución son 3.000 por 2.000 píxeles, con 12.7 de densidad, o sea, píxeles por pulgada, 12.67, sigue siendo de verdad una resolución muy buena para un equipo como este, con el tamaño que tiene. Lo que no me termina de convencer es el peso, porque estuve leyendo que la pantalla ya de por sí era muy pesada, con lo cual el equipo entero, el Surface Book i7, se te va hasta 1.600.000 gramos de peso, y ya a mí me complica un poco la existencia, porque esto es un equipo que estamos pensándolo para movilidad. Debe ser portátil, ¿no? Y al ser tan pesado, ya deja de ser tan portátil, pasa como los portátiles de los gamers, que al final es que no es que lleva casi que con un carrito. No son realmente portátiles, y el precio realmente también es un poquito excesivo. Cuéntame, háblame de precio. Son 2.399 euros para la versión más barata, que es de 256 gigabytes, con i7, 8 gigabytes de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA, y luego van subiendo según la configuración, 2.799 y 3.299. Yo creo que son equipos que están orientados a un nicho, y es un nicho muy profesional, que realmente va a explotar todas las necesidades gráficas que puede traer y que puede permitirte, en este caso, este nuevo Windows 10. Básicamente, yo creo que estos son dispositivos pensados para gente que trabaja con el diseño, y no solamente gráfico, arquitecto, gente que requiere demasiado procesamiento de datos por detrás, ¿no? ¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? No hace falta que viajes en el tiempo ni al pasado ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO. En resumen, ¿Microsoft se quiere parecer a Apple? Juan Droy lo ha dicho todo. Microsoft se quiere parecer a Apple, señores. Y queda claro, no solo por el tipo de dispositivo que ha presentado, sino por la gama de precio a la que se nos van estos dispositivos y el público, como decía César antes, al que están apuntando. Porque eso definitivamente yo no lo veo para usuarios domésticos como tal. Yo lo veo para un público más profesional que busca trabajar con diseño, con fotografía, con imagen. Yo definitivamente no veo que alguien en su casa vaya a tener, por ejemplo, un Surface Studio. De hecho, creo que van a salir en Estados Unidos a la venta de ediciones limitadas, o sea, unas unidades limitadas, porque ellos saben que no va masivo. Esto no es masivo, es un poco más por mostrar lo que pueden llegar a hacer. Músculos, estamos sacando aquí músculos. Y ahora todos los fabricantes que están en el ecosistema de Windows podrán sacar también sus versiones para poder aprovechar y explotar este nuevo sistema. Que ya vemos gente, por ejemplo, partners de Microsoft, como la gente de Lenovo, por ejemplo, tienen unas propuestas interesantes con un Yoga Book que ya tenía una orientación hacia ese público de diseño. Se puede actualizar siempre. O sea, que siempre van allí ahora a la carrera de lo que es el diseño también a Manuel Sada, o sea, ese tipo de público que yo veo que es un público muy consumidor. Yo todavía no me acostumbro a escribir con un lápiz digital. Yo lo intento, pero eso cansa. Porque el Apple Pencil cansa. Es que ese es el problema. El Apple Pencil cansa. A mí me pasaba también, yo era usuaria de los Note. Por favor, los Note. ¿Qué me explotó? Minuto de silencio para el Note. Ya. Yo era usuaria del lápiz del Note y era muy pequeñito. Entonces siempre me cansaba un poco el tomar notas. Pues el de Apple es grande, pero igual me cansaba. El del Apple, lo que no me terminó de convencer, además, es que dónde metía yo, por ejemplo, la tapa cuando la iba a cargar. A mí me parecía como que se me iba a romper, que me iba a pasar algo con ese lápiz y yo no me terminé de acostumbrar nunca. Luego la experiencia. Tú eres de la que pierde los bolis y la tapa de los bolis, ¿no? Así como soy chupabatería, soy perdebol y pierdo tapas de bolis. Soy un desastre. Bueno, lo cierto es que yo creo que sí, que esto es el público al que va a ir la orientación. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por probar cuanto antes estos dispositivos. Esperemos que lleguen a España, ¿no? Porque si no llegan a España más difíciles tenemos. Sí, de momento no están anunciados en España ni en América Latina. Suponemos que van a llegar, pero ya va a ser, yo creo que para el año que viene. Esperemos. En cuanto lleguen, estaremos allí probándolos y luego César que también tiene un canal de YouTube que se llama Geek Guy puede estar haciendo el review y yo estaré contando como siempre pues lo bueno, lo mal, lo feo, o sea, lo mejor y lo peor de cada uno de estos dispositivos. Por el momento, muchas gracias por escucharnos a quienes están escuchando en el podcast. Muchas gracias por vernos a quienes nos ven en el canal de GeekStab y al final voy a dejarte, yo te voy a dejar en el video todos los links para que puedas saber dónde escuchar este podcast y te suscribas además y en el podcast también vamos a dejar por allí, ¿verdad? Suscríbete. Suscríbete. Gracias. Gracias. Adiós. Suscríbete. Suscríbete. Salvas a un gato. Suscríbete. ¿Qué más pasa? Suscríbete. Suscríbete.